Continuamos. Bien, una disculpa, el viernes pasado tuve un inconveniente totalmente fuera de imaginación, fuera de control, fuera de todo, pero no fuera de este planeta. Entonces, afortunadamente, no pude llegar a clase. Les avisé por los medios disponibles, como la telepatía, la posibilidad sensorial, las señales de humo. Y entonces, por eso la sesión del día 37 y la tercera sesión fue pospuesta. Manejamos de como cuarta sesión, 4 de octubre. 4 de octubre. La temática es cinemática, descripción de movimientos, sus cambios. Y vamos a ver algunas cosas al respecto. Hasta ahorita hemos hablado de, dentro de la cinemática, de la cinemática es la descripción del movimiento. El movimiento es el cambio de, cambio, por ejemplo, cambio de descripción, movimiento. Las cosas se pueden mover en línea recta, las cosas se pueden mover de manera diferente, como el péndulo. No se mueve en línea recta, se mueve en forma de péndulo. Perfectamente comprensible. Como dicen los geógrafos, que la Tierra tiene forma de geoide. La Tierra tiene forma de Tierra. Similar a la Tierra, ni siquiera de Tierra, similar a la Tierra. Hicimos unas actividades de caída, las que llamamos rehabilitación. Y hemos estado viendo que para hacer cambios necesitamos medir. Y nos basamos en la medición de cantidades fundamentales, que son tres, la longitud, la masa y el tiempo. Hay cantidades que se derivan de estas tres, al combinarlas, al relacionarlas, como el volumen, como la rapidez. Vamos a continuar con eso, el día de hoy. Para poder medir necesitamos saber de dónde a dónde. Y el primer de dónde es una referencia. ¿Dónde empiezo a medir? Eso considero como un punto de referencia. ¿Hacia dónde tendría que tener otra referencia? Que es, por ejemplo, la dirección. Si yo voy a medir de aquí, de aquí, una longitud, ¿hacia dónde? Una longitud, digamos, horizontal, podría ser hacia este otro punto. Y la longitud sería la magnitud de esta línea, que apenas se notó. Ya estamos dando un poco más. Esta línea que he dibujado entre esos dos. Entonces, este es un punto de referencia. Y esta línea, junto con este punto, que me dice hacia dónde debo medir. La longitud. Estos dos elementos o componentes, el punto y la línea, constituyen un sistema de referencia. Y, de hecho, yo puedo entonces, a partir de ese punto y esta línea, como sistema de referencia, indicar la ubicación de NEL en un espacio de una dimensión de, por ejemplo, de esa línea. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra aquí, sobre esta línea. a una L que estaría entre la posición de la pelota y el primer punto de referencia. Es decir, la longitud que separa a la pelota del punto inicial de referencia. Ya tengo algo que puedo medir de alguna manera. Podría medirlo en codos, por ejemplo. ¿Qué tan importante es medir? ¿Qué tan importante es medir? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Es una pérdida de tiempo? ¿Es una forma de fastidiarlos durante tres meses en la universidad para que entonces, nada más por puro aguante, les demos su título de biólogos experimentales? ¿O tiene alguna importancia mucho mayor que esa gran importancia? Bueno, pues, estoy refiriéndome a esta página de este libro. Para que sea, me acuerdo, el pizarrón está muy manchado. La pantalla también. La que se equivocó de pizarrón y pintó ahí. capítulo 2 de un libro, ¿qué libro es? Voy acá. Física hecha simple. Creo que si lo se había mostrado. ¿Si lo se había mostrado? ¿No? ¿No? Entonces, fue al otro grupo. El autor Christopher de Brie. Doctor en filosofía. PhD. en arch. Ya se descone. Es que este soporte está un poco usado. Entonces, muy fácilmente. Ahí está. Física hecha simple. por Christopher de Brie. Del colegio Agnes Scott. Bien. Y estábamos hablando de... En el primer capítulo habla de la física como una ciencia fundamental. ¿Será la física una ciencia fundamental? Probablemente. Probablemente sí. Probablemente no. He visto libros que se titulan se puso negro. Ahí está. Ya se puso negro. La química. La ciencia fundamental. La física. La ciencia fundamental. La biología. La ciencia fundamental. Ahí hay. Más allá del título que le pongan, en el capítulo 2 nos habla de mediciones y estimaciones. Y es donde estábamos. Y hay un ejemplo. Hoy, les digo, es 4 de octubre. 4 de octubre. Y el 4 de octubre es un día un tanto especial porque porque ¿por qué? Porque el 4 de octubre no se olvida. No es el 2 de octubre que no se les olvida. Siempre viene en el calendario. Nunca se les ha olvidado. El 4 de octubre cuando el 4 de octubre inició todo esto. No está la imagen del protagonista principal. Tengo otras. En el 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética puso, sacó de la Tierra el primer objeto que es circuló la Tierra que no fuera la Luna. La Luna es un satélite de la Tierra. Ya estaba ahí cuando llegamos. Parece que nació con ella. No, ya sabemos que no nació con ella. Se formó después. Es un satélite. Un satélite de la Tierra. Un satélite natural. La Unión Soviética puso alrededor de la Tierra a moverse a un objeto hecho por las personas, por los humanos, por los soviéticos. El Sputnik. El primer satélite artificial. Fue muy importante porque demostró que lo que vamos a ver hoy y a partir de hoy es real, es verídico, funciona y sirve. Funciona y sirve. Para muchas cosas. Por ejemplo, sirve para poner astronautas en la Luna. Sirve para poner robots en la Luna. Por cierto, es un robot. Este es un astronauta norteamericano. Boss Admin de la Organización Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Bueno, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Del gobierno de los Estados Unidos. O poner robots en la Luna. Este es un robot soviético. Lo pusieron los soviéticos en la Luna. Ahí está duplicada la imagen. Y hay otros que han tratado de lanzar cosas afuera de la Tierra. Este es un avión hecho no por un gobierno, sino por una empresa privada norteamericana. de Aeronáutica y del Espacio. de la Galáutica. Se llama Spaceship One. Y hizo esto. Que tiene que ver con lo que vamos a revisar a partir de hoy. Ahí están astronautas en la Luna. Imágenes de la Luna. por diferentes instituciones. Sitios donde aterrizaban los norteamericanos en la Luna. En la misión Apolo 15. Aquí, la misión Apolo 15. Acá. Y aquí nos marca el cráter Aristarco. Aristarco. Aristarco de Sanos. ¿Recuerdan quién era Aristarco? Aquel que dijo el primero o de los primeros que dijo que la Tierra se movía alrededor del Sol. Nadie le creyó. Está loco. La Tierra se mueve alrededor del Sol. Yo veo que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Todos los días sale por el Este y luego está arriba y luego se mete por el Este. ¿Nos han dicho eso? En los libros de primaria. Y el Sol sale por el Este y se mete por el Este. Hasta le dicen que se pongan así. A ver si no me sale. Dicen norte, sur, este y oeste. No, así no es. Esta es una imagen de una nave robótica norteamericana que aterrizó en la Luna y se alcanzó a ver una de las patitas. Este es un cráter. En la Luna. Todo esto comenzó en 4 de octubre de 1957. Esta es una foto mucho más reciente. Este es un observatorio con un telescopio con un rayo, un láser que viene aquí adentro y allá hay otros dos y que son capaces de enviar rayos láser no al barco presidencial sino a la Luna. ¿Y eso para qué? Porque los astronautas que fueron a la Luna dejaron unos espejos en la Luna. Este es un copio apunta en el rayo láser al espejo, se refleja, rebota, se refleja, regresa al observatorio y se puede medir el tiempo de ida y el tiempo de llegada. y a partir y con lo que estamos viendo en este curso se puede medir la longitud que separa al telescopio del espejo se puede medir esa longitud con un error de menos de 2 minutos. pelamos los orfondos en tíos. Esta es otra nave hecha por otra empresa que también están trabajando en el laboratorio de tecnología para hacer eso. Y de esa manera se han enviado robots a Marte por ejemplo. El robot Stinnis lo envió a la Universidad de Arizona Estos dos los enviaron estos tres los enviaron este en 1996 este en 1996 este en 1996 ya en el 2000 2006 2006 y ese en 2012 hace 4 años sigue funcionando este ya no este ya no de este enviaron dos y funciona uno después de 10 años sigue funcionando la visión original iba a durar 6 meses creo que ya se venció la garantía y se ven aquí dice que este aparato mide 1.6 metros y tiene una masa de 174 kilogramos este mide todavía está ya en Marte ya no funciona 65 centímetros o sea la tercera parte de esta y su masa es de 11.5 kilogramos o sea la décima parte menos la décima parte de esta era una cosita chica es una que ya no funciona este 5.5 metros y 450 kilogramos 3.4 metros y bueno tiene la 3.4 3.4 900 kilogramos casi como una tonelada casi una tonelada o sea ahí está ¿vale? se usa el peso pero en la materia eso es la masa la masa en kilogramos es una unidad fundamental es la unidad de una cantidad fundamental la masa es la cantidad de materia la cantidad de materia que arma este robot tiene una masa de 900 kilogramos esa es la masa 900 kilogramos y lo enviaron a Marte y ahí está y está funcionando ¿bien? ok todo esto comenzó hace hace muchos años el 4 de octubre después es importante recordarlo porque hicimos una pregunta ¿qué tan importante es medir? y están los datos longitudes verticales horizontales de objetos tridimensionales y sus masas aquí lo que dice es que en otro año no viene el año pero fue la década de los 90's la otra vez la NASA la Estación Nacional de Aeronáutica de Aeronáutica de Aeronáutica y Space Administración a través de su laboratorio de propulsión a Chorro es un laboratorio de la NASA que se encuentra en California enviaron una nave a Marque el orbitador climático de Marque para estudiar el clima de Marque un orbitador no iba a estar dando vueltas un satélite artificial no un robot para ascender tenía que estar en órgano para estudiar el clima no ser a Marque y lo que he encontrado no es que la misión falló de manera catastrófica cuando la nave se estrelló en la superficie si llegó si llegó pero no funcionó tenía que estar en órbita no embarrado en la superficie haciendo debo cráter el cráter el seo Mars Thailand encontraron que la causa del accidente de la pérdida del parece como un accidente habría que ver si es un accidente la causa de la pérdida de la nave espacial MSO fue una falla en el uso de las unidades métricas en la codificación del programa de un archivo de un archivo del programa de manejo de la misión donde para calcular pequeñas fuerzas que controlan la trayectoria de la nave por donde se va a mover la trayectoria es por donde se mueven las cosas eso es trayectoria por ejemplo en nuestro modelo de la línea recta si la pelota estaba originalmente en el punto de referencia originalmente y luego se encuentra acá si el sistema de referencia es un modelo de la realidad y la realidad es la canaleta entonces podemos poner que la pelota llegó aquí porque su trayectoria fue esta línea recta podría haber llegado aquí a través de otra trayectoria estos son dos casos de cambio de posición cambio de posición de la X a los 3 X final menos X inicial es un cambio de posición pero en dos trayectorias diferentes una es la que pinte en verde y otra es el cambio de posición de X final menos de X inicial en negro son dos trayectorias distintas aunque las posiciones inicial y final son iguales la longitud de 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 la magnitud entre la posición final y la posición inicial serían iguales serían iguales pero tenemos otra longitud esta esta L es mayor que esta L por eso es importante en el I en este caso las trayectorias no las no la magnitud de la magnitud entre el punto final y el inicial sino el caminito las trayectorias son distintas entonces tenemos que definir que estamos midiendo por un lado por otro lado tenemos que recordar que además dependiendo de como mida puede haber diferencias en las magnitudes de las magnitudes medidas recuerdan a Ángel que es más largo acostado horizontal que de pie practican eso todavía no entendemos todavía no hemos explicado por qué el hecho es que pequeñas fuerzas que influyen en la trayectoria en los poderos de la trayectoria y errores en la medición en el uso de las unidades métricas provocó que la nave terminara en la superficie en lugar de una trayectoria es el camino seguido por cualquier cosa como un proyectil o un acroterismo o una nave espacial esa es la trayectoria entonces la trayectoria final de la nave no fue la necesaria para que entrara en la vida terminó hecha pomada en la superficie de mar y eso fue una pérdida de 328 millones de dólares más el tiempo y el esfuerzo de la gente que trabajó en el proyecto un proyecto espacial como ese tarda unos de 5 a 10 años en planificarse y de 5 a 10 años en regresarse estamos hablando de un mínimo de 10 y hasta 20 años lo que implica de trabajo una misión como esa entonces dejen ustedes el dinero el ver frustrado 10 años de trabajo pues va a ser muy importante alguien dirá si pero yo no voy a ser ingenio espacial para que estudiar el clima en marco porque a uno como biólogo le interesa saber si tal vez si pudiera haber chamba trabajo para biólogos en otros lugares si hay seres vivos pensando no en fantasía o en confesión o extraterrestres o al jaime mausán científicamente si hay bases biológicas para que haya vida en otro lugar de la tierra no se si vio la película de rescate en marte o si no no si no puede salir caro un error de medir mal las unidades y fue porque esta misión no solamente fue de la administración nacional de aerolóptica de los espacios de de Estados Unidos sino que fue colaboración con la agencia espacial europea que es un consorcio de agencias nacionales en la agencia británica la agencia alemana la agencia francesa la agencia italiana la oficina española que es una agencia etcétera son son como 15 países europeos que trabajaban con la masa todos los europeos usan el sistema métrico internacional el DCI y los norteamericanos todavía mucho usan el sistema agrílico llamado inglés que debe ser el sistema agrílico porque aquí los ingleses lo usan y fue en la conversión de unidades métricas a unidades del sistema inglés donde se dio la falla y provocó la pérdida de más de 300 millones después de desabilitar por eso y por otros motivos es que es importante medir hemos hablado por ejemplo de las unidades de las unidades de medición de las cuantidades fundamentales de la longitud el metro la unidad la masa es el kilogramo es la cantidad de materia el tiempo esa cosa rara se mide en segundos el sistema internacional aquí estaba verificando que si bien el concepto se desarrolló a partir de la revolución francesa en 1960 se estableció de manera formal el sistema internacional ahí está acá en 1960 se estableció el sistema internacional de manera formal podemos usar las unidades para medir las tres fundamentales masa longitud tiempo las unidades son metros kilogramos segundos sería longitud masa y tiempo metros kilogramos segundos llamamos sistema el sistema de medición MKS que es un sistema de referencia la referencia son las unidades medimos a partir de la referencia del metro medimos a partir de la referencia del flora medimos a partir de la referencia del cero este libro fue escrito por un profesor norteamericano por eso es que enfatiza mucho la conversión de unidades de pulgadas pies y yardas a bueno y millas a metros a metros kilómetros etc a los europeos dicen que esto es confuso el sistema inglés es cierto es muy confuso porque más allá de cuánto es una pulgada o sea la longitud de un pulgar es más o menos un múltiplo de la pulgada son los pies sería como decir bueno cuántos pies niños hacen el pie pues en el caso de la medida de la pulgada inglesa son 12 pulgadas es un pie tres pies son una yarda y mil setecientas sesenta yardas son una milla ya y eso tienen que memorizar saben que no lo memorizan nosotros no lo usamos no lo usamos cuando saltan el charco y van de shopping a McAllen por decir algo y entonces dice ahí speed limit 50 miles ustedes van a 50 kilómetros por hora y atrás todos los carros sonados en el caso porque van a vivir espacio 50 millas son 80 kilómetros por hora 50 millas por hora son 80 kilómetros o sea van como mi abuelita correcto la ventaja de usar el sistema el sistema internacional y el MKS y el sistema internacional son los múltiplos son decimales un metro son 10 decímetros son 100 centímetros son mil milímetros mil metros son un kilómetro entonces ahí es de 10 en 10 es más fácil hacer las conversiones cuántas millas son cuántos kilómetros son una milla eso sí me lo he aprendido porque a veces cuando uno va manejando tiene que ver a cuánto voy cuando uno está de aquel lado y una milla son varias tuyas una milla son 1609 metros o 1.609 kilómetros por cierto el problema la causa de no llegar yo el viernes porque estaba yo arreglando un carro tardé como tres semanas en arreglarlo y es un carro que me trajeron me lo regaló cuando se lo regaló se lo regaló a mi esposa pues es un carro armado en los Estados Unidos el velocímetro y el odómetro vienen del sistema inglés entonces también por ahí sí uno tiene que a cuánto voy y entonces aquí es al revés ya ven que modificado el reglamento de tránsito de la Ciudad de México y ahora en la velocidad limpia son 50 si yo voy a 50 de repente veo unas luces atrás de mi carro y ¡uh! orillas a la orilla ¿qué pasó? dicen ven ustedes acceso a la velocidad pero si ven a 50 no joven viene a 80 kilómetros por hora así 7.050 millas por entonces hay que recordar ahí sí aquí sale caro aunque no sea una nave espacial de embarrada la longitud la longitud les digo es la unidad es el metro inicialmente se derivó de la de la circunferencia terrestre pero en 1983 se redefinió ya no es exactamente el patrón estándar que está en París sino que es la distancia la longitud que recorre la luz en el vacío en uno entre dos millones noventa y nueve doscientos noventa y millones setecientos noventa y dos cuatrocientos treinta y ocho partes de un segundo ya muy rápido el tiempo que le toma a un la longitud que recorre la luz en este pedazo de un segundo es decir la unidad de longitud del metro está definida en función del segundo ¿cuánto es un segundo? ah antes la masa la masa aquí están los múltiplos múltiplos la masa la unidad de masa es el kilogramos y el kilogramos se define de acuerdo al sistema internacional eso lo pueden ver aquí no está despierto se mide con balanzas preferentemente que con basculas de resorte eso ya lo mencionamos porque las basculas de resorte tienen ahí un error muy importante luego el tiempo hicimos el tiempo es una cosa rara de medir la medimos inicialmente con el modo el aparente desplazamiento del sol sobre el horizonte y actualmente el segundo está definido como aquí estamos una vez descubierto la naturaleza del átomo y cómo están hechos los átomos y que los átomos y sus partes se mueven vibran el segundo está definido como este número de oscilaciones del átomo de cesio y sotopo 133 ahí está definido no lo memoricen ahí está y si no lo pueden consultar en el sitio que ya comenté de la oficina de los átomos de las medidas que se mueven o sea son entre 1.192.360 332.770 oscilaciones del átomo de cesio 133 no tiene sentido memorizar pero sí recordar que eso es la unidad del segundo y a partir de las unidades totalmente se derivan las unidades las cantidades derivadas o secundarias y sus unidades pueden variar dependiendo de las combinaciones de cada una de ellas por ejemplo el área es el cuadrado de la longitud el volumen es el cubo de la longitud o el área por la longitud la densidad ¿qué es la densidad? ¿qué es la densidad? ahora se traje varias pelotas está la pelota de béisbol pónganse listos porque 40 en cero está siguiendo la masa y podría rendir su magnitud traigo aquí una pelota de softball ¿quieren? a ver otra vez para que la compares son iguales a ver regresemos la primera una por eso se usan más longas y esto y esto es estado sólido luego hablaremos de colisiones luego hablaremos de colisiones ¿cuál es más grande? ¿la de softball o la de béisbol? la de softball más que así esta esta es más grande ¿cuál es más masiva? la de béisbol tú apuntaste acá la de softball alguien dice que la de béisbol una cosa es la longitud por ejemplo del diámetro de la pelota que sería el espacio relacionado con el espacio que ocupa pero el sujeto tridimensional ¿cómo lo tenemos que medir? con volumen ¿cómo mido el volumen de una pelota de softball o de béisbol? son geoides se parecen a la tierra son esferas pero no perfectas porque tienen la postura que la deforma con la estera pero imaginemos que son esferas podemos aplicar la fórmula del volumen de una esfera aquí estaba ahí está la fórmula del volumen de una esfera anoten volumen de esfera tres cuartos del tipo radio cúbico o sea 4 por pi por el radio al cubo entre 3 y vamos a buscar la masa esta sería para medir el volumen que es una cantidad secundaria o derivada bien ¿cuál es la masa de la pelota de softball? ¿cuál es la masa de la pelota de softball? podemos googlearla soft software no softball softball pelota suave no ¿cuánto mide la masa de la pelota de softball? bien ¿cuál es la pelota? la pelota 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 no necesitamos usar pelota softball Le ponemos peso, peso, pelota de softball. Ya lo encontré. Dice que 180 gramos. Dice que tiene una circunferencia de 30 centímetros, la circunferencia, y una masa de 200 gramos. Saquen sus calculadoras, sus teléfonos, sus abacos o los dedos. Vamos a ver, estamos hablando de masa, lumen, longitud de diámetro. Podríamos poner aquí la longitud de la circunferencia. Estamos hablando de cosas esféricas o esteroides. Volumen, le pusimos aquí densidad. La masa es una cantidad fundamental. La longitud es una cantidad fundamental. ¿Cuál es la masa de la pelota de softball? La masa adicional son 200 gramos, ¿no? Pero tenemos que usar el sistema MKS. 0.2 kilogramos. 0.2 kilogramos. 0.2 kilogramos. El diámetro, ¿como calculamos el diámetro? No traigo una... Necesito algo que pudiera medir así. Podría ser la longitud de la circunferencia entre pi. La longitud de la circunferencia entre pi, ¿correcto? ¿Entonces cuánto es? Si es 0.3 la longitud de la circunferencia entre pi, ¿cuánto da? ¿Están de acuerdo? Bueno, 0.09 metros o 9 centímetros. ¿Serán 9 centímetros? Probablemente sí. ¿Bien? El volumen... Calculenlo con esto y me lo dicen, por favor. Porque voy a buscar ahora las magnitudes de una pelota de béisbol. Calculenlo con esto y me lo dicen, por favor. Pelota... ¡Qué simpático! Lo primero que me salió en internet, dice, su circunferencia es de 9 pulgadas. Está en español. Así que está en inglés. Tomemos el dato. La longitud de la circunferencia dice que es 9 pulgadas. pulgadas, vamos a ponerlo con el simbolo, la simboloquía que usan los en el mercado, in stages. ¿Cuántos metros son? 9 pulgadas, una pulgada son 2,5 centímetros 2.54 centímetros o 0.0254 metros ¿Vamos a meterlo? 0.0254 metros es igual a una pulgada Eso lo necesitamos para poder calcular la circunferencia de una pelota de béisbol